Bueno, yo soy muy crítico con eso. Nosotros los físicos cuánticos yo creo que sabemos muy bien lo que estamos haciendo porque utilizamos un método científico que está avalado. Nosotros hacemos experimentos y estos experimentos son reproducibles y entendemos muy bien. Y claro, pues la gente al ver que es una teoría extraña, pues quiere, muchos de ellos, pues, algunos de ellos con buenas intenciones y otros con malas intenciones, aprovecharlos, sacarlos de contexto y decir que tienen telepatía, que tienen posibilidades curativas, etc. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la física cuántica. Es decir, hay que dejarlo claro. Cuando hablan de que están haciendo este tipo de cosas, pues no tiene nada que ver con la física cuántica, por lo menos la que hago yo. Eso surge cada vez que hay algún campo de investigación. Es un poco más raro, pues siempre hay gente que lo intenta aprovechar de una forma u otra. Puedo comentar lo que me pasó una vez en Estados Unidos, una cosa muy curiosa, que es que estaba allí en una escena, conocí a un indio americano y me dijo que quería hablar conmigo. Y dije, sí, quiero hablar contigo porque es que yo curo con la física cuántica. Y dije, ¿cómo? Entonces me empezó a hablar y el señor no entendía absolutamente nada de física cuántica. O sea, es que no sabía ni el concepto, ni más básico, ni mínimo, ni nada. O sea, repetía palabras que había oído. Y entonces, bueno, pues le dije que no, que aquí no era física cuántica, que él curaría como fuese, pero que eso no tenía nada que ver con la física cuántica. Probablemente tenía que ver más bien con la psicología, con la sociología, con la persuasión o lo que sea. Pero me llamó mucho la atención que él estaba incluso convencido. O sea, no es que fuese alguien que sí quisiese apartar y que no quisiese hablar con físicos, sino que él estaba convencido de que curaba con la física cuántica, pero tenía una visión completamente falsa de lo que era la física cuántica. Y yo creo que esto puede ocurrir en muchos casos, con buenas intenciones, pero también con malas intenciones. ¡Gracias!